Y este tema tiene que ver con un hecho nuevo, que yo los invito a todos y les voy a dar los datos como verlo, como experimentar esta información. En el mundo de la ufología, que es el mundo de la gente que se interesa en estudiar el fenómeno de los objetos no identificados, y a los cuales se considera claramente que son bastante identificados, en el sentido que se trata de artefactos, de máquinas no humanas. Uno de los personajes más conocidos, porque está en este campo de hace mucho tiempo, se llama Peter Greer. Greer, se escribe Greer, Peter Greer. Peter Greer es un personaje, es hijo de un científico importante, un ingeniero, uno de los diseñadores del módulo que alunizó, un hombre vinculado a la astronautica, pero su hijo, Peter Greer, se dedicó a otra cosa, se convertiría eventualmente en médico. Y trabajó incluso como tal en estas unidades de urgencia, donde ahí sí que hay que mostrar pericia, ¿no? Cuando llegan, como acá en la posta central, cuando llegan personas destripadas o baleadas, y hay que sacrificarles la vida. Él estuvo en eso. Pero él de niño, de niño, tuvo una experiencia con otros niños. Estaba en un campo, qué sé yo, jugando, tendría, no sé, no me acuerdo la edad que dijo que tenía, pero pongamos que tenía 10, 11, 12 años, y vieron claramente en un cielo absolutamente despejado un artefacto, un disco volador. Y, bueno, por supuesto, los padres no le dieron pelota. Siempre los padres tienen esta actitud, dicho sea de paso, abro un paréntesis, de no creer nada de lo que le digan los niños, a pesar de que los niños muchas veces son mucho mejores testigos que los padres, que los adultos, porque no tienen agendas. Los niños son máquinas de recibir impresiones. No tienen un sistema de creencias ya predeterminado, prejuicios que le hagan, que no creer lo que él mismo está viendo con sus propios ojos. Bueno, no le creyeron, pero él quedó bastante impresionado. Continuó su vida, se convirtió eventualmente en doctor. Y, en un momento dado, cuenta él, ya les voy a explicar dónde lo cuenta, decidió dedicarse de frente a este tema. No me acuerdo exactamente qué episodio importante fue el que causó este giro en su vida. Y se convirtió en un investigador del fenómeno. Y investigador del fenómeno significa no estar todo el día, digamos, mirando el cielo a ver si aparece un discoblador. Por supuesto que eso no sería absurdo. Investigador significa, básicamente, estudiar la documentación de los testimonios ya existentes, estudiar la literatura que ya existe sobre este tema, analizar, efectivamente, los avistamientos que se pueden producir y que cada vez se producen en más abundancia, examinar si son auténticos o no, interrogar testigos, y todo eso. Eso es lo que se llama ser un ufólogo, hacer ese trabajo de investigación para ir descartando, discriminando entre el grano y la paja, y en fin. Y en este proceso, Peter Greer llegó a desarrollar un potente conocimiento y también a ser conocido en esta comunidad de gente interesada en el tema, e incluso conocido y contactado por agentes del ex gobierno norteamericano. Y todo lo que era parte, por lo menos, porque la cantidad, dice él, que tiene de materiales abrumadoras, ustedes la pueden ver en su último producto, que es una, literalmente es una película, un documental, no sé cómo llamarlo, de bastante, casi cerca de unas dos horas de duración, que yo estoy viendo, no terminé de verlo anoche, pero lo haré hoy día, pero ya sé para dónde va la cosa, que se llama Unannowledge, Unannowledge, algo que no se puede conocer, y que es la historia no solamente del tema de los ufos, sino que el tema que va en paralelo y complementando eso, es el tema del encubrimiento sistemático que sobre esta situación han estado ejerciendo hasta el día de hoy, el gobierno norteamericano y otros gobiernos. Y sobre eso también hay testimonio, tanto en esa conferencia, como en el resto de este documental, que es enormemente interesante, porque fuera de los testimonios de las personas que aparecieron en esa conferencia, naturalmente hay otros, muchos más que aparecen en este documental, y ahí el rango de gente que aparece es impresionante. Por ejemplo, para que ustedes se vayan haciendo una idea, el comandante de una base de cohetes nucleares, ustedes saben, en Estados Unidos hay silos, hay lugares subterráneos, donde hay, pongamos, una docena o una veintena de vectores, de vectores, o sea, de cohetes o misiles, capaces de ir cargados con una bomba o varias bombas, ojivas múltiples, y que están a cargo de dispararlos si reciben la orden. Ustedes imaginarán el nivel que tiene que tener el comandante de una instalación como esa. Me acuerdo del apellido de este señor, un apellido latino, Salas, y cuenta su experiencia, cómo un artefacto que empezó a flotar por encima de la base inutilizó en segundos todos los cohetes que estaban ahí, los inutilizó. Está el testimonio de otro científico, tomaron la película de un misil que estaban probando en la Fuerza Aérea Norteamericana, cargado con una cabeza nuclear, y cómo aparece un artefacto luminoso que empieza a lanzar unas gases de luz y la cabeza nuclear se inutiliza y cae. O sea, no pudo llegar al espacio, no se ha podido poner ni un solo artefacto nuclear en el espacio. Lo han intentado. Tenemos el testimonio de un piloto de una línea aérea japonesa de carga que estaba conduciendo con el resto del personal. Son dos o tres personas más que van en un avión de carga, el copiloto, el navegante, qué sé yo, tres o cuatro personas. Iban navegando, iban volando en dirección a Japón, a la altura de Alaska. Iban cruzando el territorio de Alaska, o sea, estaban en el territorio espacial norteamericano, y se les instaló al frente un artefacto que era cuatro o cinco veces, no, más. Porque él hizo un dibujo del artefacto y al lado de ese artefacto hizo un dibujito en proporción de cómo era el porte de su propio avión, que era un avión grande, esto es Jumbo, un 747 de carga, y se ve como una mosca, una mosca parada, digamos, en una olla, una cosa así, era una cosa inmensa. No solo eso. Estamos hablando del testimonio de un piloto experimentado que no tenía ningún cuento con los UFO ni nada, y que se comunica con la torre de comunicaciones que le correspondía a él, y empieza a decirle que tenemos esta situación. Los radaristas detectan el objeto, hay toda una detección de radar del objeto, y así sucesivamente. Entonces, el tipo que cuenta qué pasó, era un alto funcionario del gobierno norteamericano que recibe esta información, es citado a una reunión en Washington, donde hay un montón de gente, científico y cosas así, donde se muestran los registros de radar, se muestran todos los... se escuchan las conversaciones entre el piloto japonés y la torre de control, en fin, revisan todos estos antecedentes, y de pronto unos tipos que estaban ahí, que este señor, este funcionario, no sabía quiénes eran, que pito tocaban, se paran y dicen, esta reunión nunca se produjo, y retiraron todo el material, y se mandaron a cambiar y desaparecieron. Salvo que este caballero, antes de llegar a esta reunión, había hecho una copia de esos registros de radar, y estos registros de conversaciones, en una de estas hojas antiguas de computadoras, ¿no es cierto?, que se imprimían, o esos rollos, y lo mostró. Y ahí está la conversación, y ahí está todo el fenómeno. Como esto hay docenas más, docenas, docenas. Estamos hablando de autoridades del más alto nivel, por ejemplo en Inglaterra, un Lord, que estaba a cargo del Ministerio de Defensa, nada menos. De Frentón dice, esta cuestión es real. Autoridades de la Fuerza Aérea Norteamericana, en los años 50 y 60, cuando todavía no estaba perfeccionado el encubrimiento, por así decirlo, porque estas cosas se van perfeccionando con el tiempo, como todo proceso humano. Hay documentos que salieron por la libertad de información, que a partir de ciertos momentos los documentos pueden quedar a disposición del público. Muchos de ellos vienen completamente rayados y son ilegibles, pero siempre hay filtración en estas cosas, como en todo. Y ahí aparecen altos funcionarios, o sea, aparece por ejemplo el jefe máximo de la Fuerza Aérea Norteamericana, de los años 50 y 60, y otros personajes de ese nivel aparece Edgar Hoover, que ustedes saben fue el director del FBI, reconociendo que el fenómeno es total y completamente real. Y que va más allá de los avistamientos, no están diciendo solo que sean reales los avistamientos, es decir, que se avistó un objeto mecánico, un artefacto, o sea, que no es un fenómeno de la naturaleza y que no es humano. Más allá de eso, reconociendo que han habido muchas recogidas, digamos, de estos artefactos que por algún motivo se han estrellado, e incluso cuerpos de criaturas que no son humanas. Bueno, y ahí está esta película Ann Acknowledge, producida muy profesionalmente, si ustedes quieren la pueden comprar en Amazon, está disponible en Amazon en un DVD, supongo, supongo que está en otros lugares también que venden DVD. pero si usted no quiere ver al tiro, al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. A ver, hay un sitio donde yo lo encontré que se llama, así, lo voy a decir una sola vez y nada más, así que tome nota, el sitio se llama Mira de Todo, tal cual. Y ahí van a encontrar, con subtítulo en español. es muy impresionante y especialmente, a mí no tanto me impresionó porque es un tema que conozco, lo he estado siguiendo hace tiempo, lo he estado estudiando con la optimación con que yo agarro un tema cuando me interesa. Y ahí van a encontrar,